Estamos en el concesionario de BMW Estambul y estamos esperando por un regalito para mí. Bueno, en realidad es un regalito para Victoria. Va a ser la primera en estrenarlo en Turquía. Tenemos muchas ganas de ponerle zapatitos nuevos ¡Tachán! ¡Ya tenemos taco para bueno! Estas son las Karoo 3, que es un nuevo modelo revolucionario para esta moto. Me han asegurado que duran más, que se agarran como un gusano a la pista, a la tierra, y las vamos a disfrutar como locos. Estoy muy muy contento. Estoy muy muy contento con esto. ¡Ya tengo ruedas! ¡Ya tengo ruedas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tengo una pinta acojonante. Creo que... Bueno, bueno, bueno. Esto se va a portar... Vamos, ya tengo ganas de meterla en el fregado. Vamos, desde luego las cubiertas se impresionan. Tienen pinta de que van a cogerse así a la tierra. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora sí que estoy contento. Ahora sí que empieza esto de verdad. Me cago en la leche. ¡Vámonos! 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 Gracias, Metcheler. Menudas gomas. Con esto, al fin del mundo. Literalmente. Karu 3. Lo mejor.